Paúl, me lo recuerdo Paúl, me lo recuerdo Porque eres cruel, encanto de mi vida Porque eres cruel, amor idolatrado Porque eres cruel, encanto de mi vida Porque eres cruel, amor idolatrado Si tú bien sabes que no tengo cariño La vida yo la diera por estar a tu lado Si tú bien sabes que no tengo cariño La vida yo la diera por estar a tu lado Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Si es que me quieres ven a darme tu amor